Nuestras chicas visten de las tiendas Pompis Store, con tiendas en toda la isla. 787-788-0990 Y llegó el momento de la llave ganadora por 200 dólares en efectivo. Gracias a Rooms2Go, tu molería favorita, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Esta semana 50 meses sin intereses en compras mayores de 599 dólares. Más detalles en las tiendas Rooms2Go. ¡Oh! Mira, tengo por aquí a María. ¿María de qué pueblo, mi amor? De Calle. ¿De Calle? ¿Con quién andas? Con el grupo de Calle. ¿Y usted es soltera, casada? Soltera. ¿Y tiene un novio? No. Ok, muy bien. Está mejor así. Ok, y por aquí tengo a José. José. ¿De dónde? De Calle. José de Calle. Mira lo que vamos a hacer, muchachos. Una de estas llaves, tenemos 20 llaves. Una de estas llaves, una de ellas abre el cofre por los 200 dólares. Yo voy a empezar a darle ciertos o falsos. Cada vez que usted me conteste correctamente un cierto o falso, yo voy a sacar una llave que no es para ayudarla. Y usted va a escoger la que usted quiera. Y vamos para el cofre a tratar de abrir el cofre. ¿Está bien? Vamos a comenzar. María. Primer cierto o falso. Lo más que un gato doméstico ha vivido ha sido 38 años. ¿Eso es cierto o falso? Lo más que un gato doméstico ha vivido ha sido 38 años. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Muy bien. Muy bien. Comprobado. María, ven para acá. María, yo voy a sacar una llave que no es. La llave número 9. No abre el cofre. Ahora, María, del 1 al 20. ¿Qué llave tú entiendes que abre los 200 dólares? El cofre de los 200 dólares. El 15. El 15. La llave 15. ¿Tú entiendes que esta es la que abre el cofre? Por ahí. Vamos a abrir el cofre por los 200 dólares. Recuerda, mi amiga María, que si abre esto se acabó. Si no se acumulan para mañana, abre por ahí, María. Por la llave. 200 dólares en juego. Bien facilito. El más que regala, Puerto Rico gana. No pudo ser, María. No pudo ser. Voy con mi amigo José. José. Adiós, mira. María y José. Ven acá, José. Si tragas un chicle, se tardará 7 años en digerir. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Ese es falso. Muy bien. Se tarda unos cuantos días. Ven para acá, José. José. La llave número 8. No es. ¿Qué llave tú entiendes que abre el cofre para que te lleve los 200 dólares? La 17. La 17. La llave 17. José. Vamos para el cofre con José. Vamos para el cofre con José. José. Dice José que se lo va a llevar para calle y los 200 dólares. No pudo ser, José. Vamos para María. María y José. Ahí está María. Ok, María. Francia tiene menos zonas horarias que Estados Unidos y Rusia. ¿Eso es cierto o falso? Francia tiene menos zonas horarias que Estados Unidos y Rusia. ¿Cierto o falso? Falso. Eso es falso. Muy bien, muy bien. Mi amiga, venga para acá, María. María. La llave número... Ven para acá, María. Ven para acá. María, la llave número 7. Moe. ¿Qué llave abre el cofre? La 10. La 10. ¿Qué dice el público? La 10. La 3, el 1, ¿qué? María, ¿qué llave? La 10. ¿La 10? La 10. Vamos allá, María. Vamos a abrir el cofre por los 200 dólares. The rooms to go. María, quiero que alguien se lleve los 200 dólares. No pudo ser, María. Voy con José. Ven acá, José. Próximo cierto o falso. El Teatro Tapia en San Juan es el teatro permanente más antiguo de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Eso es cierto? Muy bien. José, voy a sacar el número 19. El 19 no es. Ahora, José. Está quedando menos llave. Tiene más oportunidad. ¿Qué llave abre el cofre por los 200 dólares? Dime, José. La 16. ¿La 16? La 16. ¿Esta que está aquí? La 16. María, ven para acá. Me dice que tenemos poco tiempo. María, escógete una llave. Te voy a dar una llave. Escógete una llave. ¿Qué le dice el público? ¿Cuál número? El 1. El 1. María, el 1. Vamos con las damas primero. María. Abre el cofre. Quiero que se lleve. María, échate para acá. Ahí, ahí, María. 200 dólares, María. 200 dólares en efectivo para Calle. No pudo ser, María. José, ven para acá. María, José. Ok. José. ¿Qué vas a hacer con esos 200 pesos si te lo llevas? A ver, una cuentita. A ver, una cuentita. Abre, José. 200 dólares. ¡Se lo llevo 200 dólares! ¡Se lo llevó! ¡José se lo llevó! Gracias, Ruth. Tu go, tu go, tu go, tu gobería favorita. ¡Ruth, tu go! 200 dólares. Felicidades, José. Gracias, gracias. ¿Estás feliz? Claro. Bien feliz. Mira quién está ahí, hablando de felicidad. Dímelo, Tatín, Tatín. ¡Tatín! Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí. Mira. Dímelo, ¿no? Estoy pensando, yo a veces pienso, tú sabes. ¿Tú a veces piensas? ¿A quién le podemos cantar el cumpleaños, Feli? Tiene que haber ahí que le podemos cantar el cumpleaños, Feli. ¿A quién le podemos cantar el cumpleaños, Feli? Hay alguien aquí de... Mira, doña, esta venga para acá. ¿Cómo se llama ella? ¿Japitito, rapidito? Yo voy a buscar que tengo... Abelita, en lo que ella llega, saludamos a Glorín y familia del cumpleaños de los gemelos y Pinky, que estuve con ellos muy amable. ¡A mi María, guisando, guisando! ¡A mi María, qué bueno! Pueden llamar al 787-313-1714. 787-313-1714. ¿Para el cumpleaños? Mírala aquí, qué linda, parate aquí, reina. ¿Cuál es su nombre? Hilda Marcano. ¿Usted cumpleaños? Sí. ¡Felicidades a Hilda! Gracias. ¿Cuánto cumple, Hilda? No, no te preocupes. ¡Montos! Mira, Hilda, vamos a cantar el Happy Birthday. One, two, one, two, three. Cumpleaños, Feli. Cumpleaños, Feli. Cumpleaños, Hilda. Cumpleaños, Feli. Feliz, feliz en tu día. Amiguita, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día. Y que cumpla mucho más. A ver, la vela es roja. Roja. ¿Qué color hay por ahí? ¿Ah? ¿Qué color hay por ahí? Blanco y un montón de color. Un montón de cosas aquí. Todo el mundo dice, ¡China mondada! ¡China mondada! Mantecado, frosticado. Mantecado, frosticado. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Para el chocolate y café. Para el chocolate y café. Aguanto la vela que no se caiga. Y voy a buscar en el bolsillo una esponjita que tengo aquí. Se la voy a prestar a Hilda. Hilda, tú la coges así. ¡Tus, tus, tus, tus! Vamos a ver, Hilda. ¡Tus, tus, tus, tus! ¡Tus, tus, tus, tus! ¡Ay, madre! Ok. Uno, dos, tres, ya. Y desapareció la velita. ¡Buca, buca! ¡Buca, buca, buca! ¿No está la vela? Seguro. Eso es magia. ¡El aplauso para Tati! ¡Hilda, un besito, felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, nena! ¡Te quería quedar con la esponjita! ¡Vámonos, amigas! ¡Mira, en este momento, uno de los juegos que a ustedes les gusta! ¡Dímelo, JD! ¡Gracias a nuestros amigos de Lotería Electrónica! Y recuerda que tú también puedes participar con nosotros. Visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. ¡Oye, este verano, Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Llegó el momento en el que cae el rayo de la suerte. Hoy, como todos los lunes y miércoles, tres personas participarán de la oportunidad de ganarse 200 dólares en efectivo. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premio que tiene la promoción de verano. ¡Puerto Rico gana con Lotería Electrónica! A los que están en sus hogares, recuerde que todavía están a tiempo para participar con nosotros en el programa. Así que no olviden de enviar por correo su cupón instantáneo no premiado de 5 dólares o más a la dirección en pantalla. Y recuerda que Puerto Rico gana con Lotería Electrónica y este jueves tendremos la muralla por mil dólares. ¡Mañana! Por aquí tengo a Richard, ¿de qué pueblo? Puerto Nuevo, de Caparatepa. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y por aquí tenemos a Juan, ¿de qué pueblo? De Atillo. Y Atillo, mira, de dónde es Sudeli, nuestra modelo Sudeli de Atillo. ¿Cuántas vacas hay en Atillo? ¿Cuántas qué? ¿Vacas hay en Atillo? ¡Oh, 70 mil! ¿70 mil? 70 mil. ¿Ese es verdad, Sudeli? ¿Cuántas vacas hay? En la capital lechera de Puerto Rico. ¡Oh! ¿Es la capital? La capital lechera de Puerto Rico es Atillo. Muy bien, muy bien. Y por aquí tenemos a Ralph. De San Juan. Ralph de San Juan. Muchachos, vengan para acá. Ok, este escoge bien, es bien fácil. Y lo hemos cambiado para que sea más fácil todavía. Aquí tenemos tres cajitas. En cada caja hay una ficha. Hay dos fichas verdes y una roja. El que al final tenga la cajita con la ficha roja se lleva los 200 dólares. Hay dos fichas verdes y una roja. La roja es la ganadora. Al final, cuando abramos las cajas, el que tenga la ficha roja se lleva los 200 dólares. Vamos a comenzar con Ralph. Ralph, aquí están los integrantes de Puerto Rico Gana y ellos tienen unas instrucciones para ustedes. ¿Quién tú quieres que te diga las instrucciones primero? Señálame. ¿Vale, DJ? Pero ¿y por qué dejan esta foto aquí? ¿Por qué dejan esta foto aquí? Dice por aquí. Antes de eso, coge una cajita, la que tú quieras. No la abras, solamente escógela. Juan, escoge una cajita. Y Richard, coge una cajita. Ok, comenzamos. Ralph, toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, pierdes el turno. ¿Cuál es tu izquierda? Esta, ¿verdad? O sea, que estamos en círculo y le quita la caja a Richard. Quítale la caja a Richard. Ok, primer paso. Ya a Richard le estás perdiendo. Gracias por estar con nosotros. Ok. Vamos allá. Juan, escoge uno de los integrantes. ¿Cuál quieres? Ella. Ella es Nicole. Nicole te dice, toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale una caja de las que tengas. Tu derecha, dásela. Richard, le estás ganando. ¿Está bien? Vamos ahí. Ok, muy bien. Pero esto puede cambiar porque ahora va Richard. Richard, ¿cuál tú quieres de los integrantes que te diga las instrucciones? Ahí está. Dice por aquí Natalia, toma una caja de la mesa. Si no hay, toma una caja de un participante. Quítale la caja a una, la que tú quieras. Muy bien. Vamos con Ralph. Ralph, dímelo. Tatín. Tatín te dice, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Cambia la caja con mi amigo. Cualquiera la que tú quieras. Ok. Muy bien. Y ahora, Juan, ¿quién está por aquí? ¿A quién tú escoges? Sudelis. Sudelis te dice, dale tu caja. Si no tienes, toma una de un participante y quédatela. Como tú no tienes caja, coge una. Ajá. Entonces, bueno, Richard, escoge uno de los muchachos. Ahí está, Stephanie. Stephanie te dice, dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, pierdes el turno. Dale la caja al de tu derecha. Como este es tu derecha, estamos en círculo. Dale la caja a Ralph. Te quedaste otra vez sin caja. Y ahora le toca a Ralph. Ralph, dímelo. Ok. Toma dos cajas. Si no hay, dale una caja a alguien. Como no hay caja, dale una caja a alguien. Al que tú quieras, a él o a él. Ok. Díselo, Juan, por ahí. ¿Cuál tú quieres? Voy a irse por aquí, mi amigo. Toma una caja de otro participante. Si no tienes, dale una caja a cada uno. Toma una caja de un participante. Y va mi amigo Richard. Richard, ¿cuál tú quieres? Ahí está. Finito. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay, tómala de un participante. Coge una caja de un participante. Y la última, Ralph, que choco, dice, dale la caja al de tu izquierda. Si no tienes, toma una de las que está en juego. Escoge una de esas. Él tiene dos y él tiene una. La que tú quieras. O lo dejas a pie a él o le quitas una a él. ¿Cuál tú quieres? Ok, muy bien. Ahora sí. En este momento, voy por aquí. Ralph, si sale la ficha a color rojo, tú te llevas los 200 dólares. ¿Estás listo? Si sale la ficha a color rojo, te llevas los 200 dólares. 200 dólares. 200 dólares. 200 dólares. 200 dólares. Se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó. Abre la ficha. Abre la ficha. Se llevó los 200 dólares de la primera, Ralph. Vamos a una pausa. Puerto Rico gana. Y ustedes lo escucharon, así que hagan sus votaciones en telemundopr.com. Cantante número uno, dos y tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!